Llenar la cesta de la compra es un gesto más que habitual para todos nosotros y ahora podemos hacerlo en un nuevo espacio, una superficie de más de mil metros cuadrados con los productos a los mejores precios. Es el más y más de la granja. Alberto, nosotros como clientes, como usuarios de un supermercado como es Más y Más buscamos por supuesto un precio económico, una calidad excelente, pero cada vez buscamos algo más y vosotros creo que cumplís todos esos requisitos porque sois un establecimiento comprometido con el medio ambiente también. Sí, más y más en el último estudio de precios de la OCU de septiembre del 2019 ha sido reconocido como el supermercado más barato de León, cosa por la cual trabajamos y que nos llena de orgullo y nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa pues bueno, está aquí, está aquí con todo el tema de reciclaje que ponemos a disposición de los clientes, con toda la energía eficiente, con paneles de fotovoltaica, con luces LED, pues en general una tienda eficiente y una tienda que respeta el medio ambiente. La familia de Más y Más crece en León, Eva y nosotros, no solamente los vecinos de León sino también los vecinos del municipio de Villaquilambre teníamos muchísimas ganas, estábamos deseosos de ver esta zona comercial que quería tomar forma, por fin inaugurada con vosotros que habéis depositado vuestra confianza en este municipio de León. Pues sí, la verdad llevábamos años que queríamos crecer en la provincia de León, tenemos ahora mismo dos supermercados implantados y es verdad que nos habían venido con el proyecto de aquí de Villaquilambre y nos pareció una zona muy interesante, muy bien comunicada y vimos que era una oportunidad para nosotros. Pero además habéis hecho una apuesta especial por otros espacios como el que tenemos a nuestra espalda y ahí al fondo lo pueden apreciar, que es este magnífico 360, Más y Más 360. ¿Qué tipo de eventos se van a albergar aquí? Bueno, pues el Espacio 360 es un medio para hacer muchísimas cosas y diferentes, ¿vale? Desde show cooking, conferencias, presentaciones de productos, de libros, incluso organismos que nos pidan pequeñas presentaciones, nosotros encantados de prestar el espacio. Es una manera diferente de comunicarlos con los consumidores, yo creo que va a cuajar bien. Manuel, vosotros recibís con los brazos abiertos esta gran apuesta que ha hecho el supermercado Más y Más. Nosotros recibimos todas las apuestas que tengan inversión para nuestro municipio, como no puede ser de otra manera. Para nosotros es una gran noticia, una muy buena noticia, el que se generen este tipo de empresas y de negocios y se generen puestos de trabajo, que en definitiva es lo que queremos todos y es una muy buena noticia para el municipio de Villaquilambre. Veremos que otras empresas tomen ejemplo de Más y Más y se sumen al municipio de Villaquilambre próximamente. Nosotros la recibimos con los brazos abiertos, es verdad que ahora hay mucho papoleo, que hay mucha tramitación administrativa, pero nosotros estamos deseosos que vengan todas las empresas posibles a nuestro municipio, que sigamos creciendo, que se siga creando empleo, que en definitiva es lo que todos queremos y que sigamos fijando población y que a ver si somos capaces de pasar de los 20.000 habitantes. Gran parte de los profesionales que van a recibirnos y que van a atendernos aquí se han formado con vosotros. Claro, esto es uno de los ejemplos claros de que la formación tiene unos resultados positivos. Hemos formado, creo recordar, a 14 chavales de garantía juvenil, les hemos dado una cualificación, afortunadamente Más y Más contó con nosotros para dar esa formación y el resultado es este, que en un centro fantástico, en una diversidad en la inversión de Más y Más, han elegido León, han elegido Villaquilambre, Villa Obispo y nosotros lo único que hacemos o que queremos es seguir animándoles para que sigan utilizando la cámara y para que sigan eligiendo León provincia y León ciudad para seguir invirtiendo. Siempre vamos a estar al lado de la formación, siempre vamos a estar al lado de lo que es creación de empleo y este es uno de los ejemplos claros de que lo conseguimos. Ya han visto que al nuevo Más y Más de la Granja no le falta detalle, compromiso con el medio ambiente, los mejores productos a nuestra disposición, además de un amplio espacio para realizar nuestras compras y por supuesto han guardado también espacio para nuestros productos típicos. Más de la Granja no es para exercitar por aún la que no es para greet gozman. PEP DEP DEP DECTIFIRO Más de la Granja no es para hacer nada. Más de la Granja no es con más cobroso. PEP DECI Opening